Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Iniciamos este día con el primero de varias etapas que se van a estar desarrollando en este Tour El Salvador Este es un evento de categoría mundial, es el más grande de América que se va a estar realizando y pues ha convocado también a atletas de talla mundial tal como la campeona olímpica actual de ciclismo de ruta Anna Kissenhofer Este día pues vamos a estar iniciando con un recorrido que parte desde aquí, desde el Palacio Nacional y se va por carretera Comalapa, calle Antigua Zacatecoluca, hace un retorno en Zacatecoluca y toma la carretera el litoral para poder ir hacia La Libertad y terminaría en el restaurante La Punta en La Libertad Este sería el primer recorrido que estaríamos teniendo este día En promedio son alrededor de 100 kilómetros los que van a estar recorriendo las atletas que han venido para esta competencia, para este Grand Tour son atletas de nivel mundial, son profesionales, ¿verdad? Y durante todo el trayecto, durante todos los días en los que se va a desarrollar recordemos que esto dura del 4, desde ahora 4 hasta el 13 de marzo y entre esos días vamos a estar desarrollando diferentes actividades diferentes recorridos que ellas van a estar realizando y van a estar dando lo mejor de sí para poder lograr los puntos que ha destinado la UCI para esto vamos a tener pues un dispositivo fuerte de agilización de tránsito y es importante mencionar la hora de la salida es a las 9 y media un poco antes de eso, unos minutos antes de eso se va a estar haciendo un cierre controlado en los cascos urbanos específicamente aquí cerca del centro histórico y esto es para que ellas puedan circular y se puedan desplazar de forma ágil durante todo el resto del recorrido no habrían cierres de calles pero ellas sí estarían siendo acompañadas por un dispositivo de la Policía Nacional Civil quienes las estarían acompañando y les estarían brindando seguridad por medio de motocicletas, de patrullas durante todo el recorrido contamos con apoyo del Ministerio de Turismo con apoyo del sistema de emergencias médicas quienes también nos han dotado de ambulancias, de equipo médico, de personal médico quienes van a estar atentos por cualquier emergencia que se pueda suscitar nosotros como Viceministerio de Transporte una institución comprometida también con motivar la movilidad sostenible con motivar el uso de la bicicleta como medio de transporte para nosotros es un gran orgullo también el poder apoyar este tipo de eventos sobre todo porque son de talla mundial así que esperamos que estos días las atletas tengan la mejor de las suertes que logren dar lo mejor de sí mismas les deseamos lo mejor a todas ellas y esperamos que todos disfrutemos de esta vuelta de este Tour El Salvador 2024 muchas gracias pues bien como ustedes saben pues el deporte es una muestra de disciplina de tenacidad para todos los salvadoreños y para las personas en general es un esfuerzo y trabajo pues que al final siempre se obtienen resultados exitosos por eso nosotros desde el Ministerio de Obras Públicas y Transporte nos estamos sumando a una actividad como esta la cual es Tour El Salvador es una competición que pues tiene talla mundial vienen atletas que han sido campeonas del mundo y que han sido campeonas olímpicas también y pues esto de alguna manera pues le da realce a esta competición que se va a desarrollar en diferentes partes del país nosotros hemos estado trabajando coordinados con Rubén Contreras en diferentes actividades desde el alojamiento de los atletas hasta pues el desarrollo de diferentes actividades transporte, el mejoramiento de la infraestructura vial que es lo que le hemos venido haciendo a lo largo de los años, desde el año 2019 para que nuestro país pueda tener mejores carreteras y eso de alguna manera pues garantiza las condiciones necesarias también para el desarrollo de este evento pero bien, este evento pues que se va a desarrollar en nuestro país a partir de este día 4 de marzo y que como menciono pues tiene talla mundial vamos a tener que hacer algunas restricciones como mencionaba el Vice Ministro de circulación para el desarrollo de las competiciones son más de 800 kilómetros los que se van a recorrer entre todas las competencias que se van a desarrollar en este lugar la primera que va a ser este día 4 de marzo pues como ya se mencionaba parte desde el centro histórico desde el centro de nuestra capital y va a llegar pues hasta el sector de la libertad pasando por toda la carretera litoral de Sur City nosotros pues hemos estado trabajando para poder garantizar que se cumplan las condiciones de infraestructura vial necesarias para el desarrollo de esta actividad pero quiero mencionar algo importante y es que el recorrido inicia a eso de las 9 y media de la mañana nosotros vamos a tener que tener una restricción de circulación en esta zona en todas las competencias en su inicio vamos a tener una restricción de aproximadamente 15 minutos donde no van a estar circulando vehículos en la zona para poder garantizar la seguridad vial de todos los competidores y pues a medida que se vaya desplazando el pelotón y cada uno de los ciclistas que van a estar en la competición pues en esa medida se van a ir liberando las arterias es decir eso quiere decir que pues hoy a eso de las 9 y cuarto aproximadamente pues vamos a tener las restricciones necesarias de circulación empezando en el centro histórico posteriormente pues con la policía de tránsito se hace un despliegue y pues a medida que ellos vayan en las diferentes arterias pues en esa medida pues garantizan la seguridad en todo el recorrido pero al final del recorrido por el sector del restaurante La Punta también pues vamos a tener una restricción de circulación importante para poder garantizar que pues las personas que están asistiendo a este evento a esta competición pues lleguen a este lugar de una manera segura y así como se va a desarrollar este día la restricción de circulación de igual manera se va a hacer en todas las demás competencias es decir el día por ejemplo de mañana que vamos a tener otra actividad importante también pues vamos a que sería pues la actividad del 5 de marzo donde pues vamos a a partir desde el sector del Salvador del Mundo y pues vamos a llegar a recorriendo diferentes sectores la carretera de Quetzaltepec el redondel Claudia Lars pasando por el desvío de Opico toda la CA08 la carretera que conduce hacia Sonsonate pues en el inicio del recorrido a eso unos 15 minutos antes de las 10 de la mañana es decir a eso de las 9 y 45 pues se van a tener también restricciones de circulación en el sector del Salvador del Mundo y pues a medida que vaya avanzando todos los competidores con el pelotón pues en esa medida se va a ir habilitando las arterias pero si a eso de las 9 y 45 de la mañana el día de mañana vamos a tener una restricción de circulación importante para el desarrollo de este evento de igual manera el 6 de marzo vamos a tener también restricciones importantes de circulación a eso de las 9 y 45 iniciando desde El Salvador del Mundo y terminando hasta Juayú el día 7 de marzo también si lo pueden pasar para la siguiente actividad que se va a tener perdón 8 de marzo pues también iniciando desde el Palacio Nacional pues se va a tener también una actividad importante y ahí vamos a tener restricciones de circulación es decir los vehículos no van a poder circular a ciertas horas porque vamos a garantizar que este evento se desarrolle de la mejor forma van a haber gestores de tráfico van a haber policías de tránsito en diferentes puntos garantizando el desarrollo de este evento que va a empezar a eso de las 6 de la tarde y pues va a tener bueno hasta las 6 y 10 de la tarde y así pues el 9 de marzo también se tiene otra actividad iniciando por Sunset Park en el sector de Sur City y finalizando en el sector de Nahuizalco yéndose por toda la carretera litoral hacia 02 llegando hasta Nahuizalco van a llegar hasta el sector del Kilo 5 luego se desvían por la carretera que va de Acajutla hacia el sector de Sonsonate se incorporan en el sector de Sonsonate hasta llegar a Nahuizalco y ahí pues se tiene una restricción se va a tener una restricción de circulación en Sunset Park de los diferentes vehículos a esa hora el día 10 de marzo de igual manera a eso de las 9 de la mañana inicia el recorrido y pues va a empezar en el parque central de Antiguo Cuscatlán y pues va a finalizar en el estadio Mágico González pero vamos a tener diferentes restricciones de circulación para garantizar el desarrollo de este evento entonces vamos a tratar de estar notificando con tiempo todas las rutas alternas para todos los conductores que pues vayan que transiten por la zona y que de alguna manera pues no tengan mayores complicaciones y bien mencionar que el día 11 de marzo también pues hay un recorrido de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde iniciando por el aeropuerto y Lopango y finalizando en San Luis Estalpa ese día pues también vamos a tener restricciones de circulación en el inicio vamos a tener que cerrar la arteria por completo por unos 15 minutos y también en el final por unos 15 minutos aproximadamente y a medida que se va dando el recorrido pues en esa medida también se van a ir teniendo ciertas restricciones por el paso de todos los ciclistas que van a ir acompañados como menciono con la policía de tránsito el 12 de marzo pues se inicia desde el Palacio Municipal de Santa Ana y va a finalizar también pues en el Palacio Municipal de Santa Ana ese día pues la restricción de circulación va a estar 15 minutos antes del inicio del evento el inicio del recorrido pues a eso de las 10 de la mañana y va a finalizar a la 1 de la tarde quiero mencionar algo importante y es que se ha tratado de garantizar también que las horas no sean las de mayor circulación para la población salvadoreña eso de alguna manera pues garantiza las menores complicaciones posibles y además que los cierres también son controlados verdad es decir solo van a ser momentáneos para poder garantizar que la circulación sea siempre ágil y segura para todas las familias salvadoreñas que vayan a las diferentes actividades el 13 de marzo va a ser en Sunset Park empezando en Sunset Park llegando a San Luis Talpa y pues va a iniciar a las 8 y media de la mañana y va a finalizar a eso de las 9 y 10 de la mañana como menciono de igual manera al inicio y al final del evento pues vamos a tener restricciones de circulación para poder garantizar el desarrollo de todas estas actividades lo importante es que estamos trabajando en eventos como este detalle mundial que al final pues dice mucho de lo que ha avanzado nuestro país en temas de seguridad en temas de turismo entre otros vamos a tratar de garantizar que este evento se lleve a cabo de la mejor manera y este día pues arrancan las actividades muchas gracias todo el pueblo de El Salvador que está presente ya pues ya estamos en el primer día verdad del Grand Preserve City que va a salir aquí pues del bello Palacio Nacional para dirigirnos hasta Sur City pasando por Comalapa Zacatecoluca dirigirnos por San Luis Talpa y llegar a Sur City a partir de mediodía Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de la República y el